¡Suscríbete al canal! Imagínense, una de las leyes decía que los huecos de las entradas a sus casitas tenían que ser lo suficientemente grandes para que los gatos pudieran meter su garra sin esfuerzo. Otra ley les prohibía correr a cierta velocidad, por motivos de seguridad, claro está. Así los gatos no tendrían problema en conseguir un bocadillo fresco y a la orden. ¿Has pensado en el poder que tienen tus dedos? Desde que comienza el día, hacen mucho por nosotros. Tienen la capacidad de conectarnos con el mundo y de abrirnos las puertas con quienes viven en él. Te ayudan a visualizar, a construir y a encontrar el detalle perfecto. Incluso tienen la precisión para plasmar nuestro pensamiento, señalar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Nos ayudan a encontrar. Y este primero de julio te darán el poder para cambiar la historia. Llegó el tiempo de elegir a nuestros representantes. Lamentablemente, la mayoría de los políticos adquieren no solo experiencia en el gobierno, sino colmillo, y técnicas para obtener votos y permanecer en el poder entrando en el juego de la guerra sucia. ¿Qué significa esto? Que la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, se vuelve una premisa para ciertos candidatos. Y a costa de lo que sea, cumplirán su objetivo a través de las siguientes técnicas. Desviar la atención. ¿Recuerdas al Chupacabras? Era el año del 94. Y debido a una devaluación del peso, una crisis histórica estaba a punto de golpear la economía de los mexicanos, mientras que la prensa difundía noticias de este ser, que provocaban temor y desconcierto. Una simple cortina de... El león falleció. Triste desgracia. Y van, con la más pura democracia, a elegir nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales. Prometieron la mar a los oradores. Y aquí tenéis a algunos electores. Aunque parezcales a ustedes luego, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. A pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente, votó por la serpiente. Las moscas, nada urañas, querían que reinaran las arañas. Y el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su boca, eligieron los tozos a la foca. El caballo y el perro no usan sombra. Votaron por el hombre. Y con dolor profundo, por no poder encaminarse al trote, arrastrabas un asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Amigo lector, ¿qué inconsecuencias notas? Pues dime, ¿no haces lo mismo cuando votas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!